Las horas de convivencia familiar se han incrementado tras el confinamiento de las familias por la pandemia. Es por eso que el municipio de Santa Catarina ha creado el programa Mujer Segura para disminuir los casos y dar atención oportuna. El alcalde Héctor Castillo dio el banderazo a las unidades rosas que llevan la leyenda Patrulla de Género y Mujer Segura. A través de este programa, las mujeres y menores que sufran maltrato podrán recibir auxilio, atención psicológica y asesoría legal los siete días de la semana, las 24 horas del día. Mujer Segura trabaja de manera transversal con la Dirección de la Mujer, el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y por Puerta Violeta. Si usted quiere realizar una denuncia, puede llamar al 911 o a la línea rosa 8676-1900. Con imágenes de Santiago Espinosa, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.